Buenas buenas a todos, soy Panpek. Hablemos de bolivianos por el mundo y ya está de vuelta el fútbol en Bolivia. Hace un par de vídeos atrás les comenté que Leo Baca ya no sería parte de la tobe de Kazajistán, que ahora el extremo boliviano está a pruebas del equipo FC Turán que se encuentra en la segunda división de Rusia. Por ahora Baca está a pruebas y en un amistoso llevó la kazaka número 9. Además marcó un gol. Lo que me llama la atención de este partido es que Panpecos, nosotros sabemos que estamos escaseando de nueves, escaseamos de delanteros en la selección. Y para mí me parece interesante y ojalá se dé de que Leo porte tal número y esté en ese equipo. Gran noticia en el fútbol de Marruecos, pero antes también, hace un par o en el anterior vídeo no recuerdo bien, les dije que Víctor Ábrego haría su debut. Tal parece que estaba en lo cierto porque lo dije con mucha certeza. Y el día sábado, por la fecha 19, en el empate de visita, el Raja Casa Blanca igualó 0 a 0 con el US Toulca. A los 73 minutos del segundo tiempo, el delantero boliviano, Ábrego, debutó con la dorsal número 21. Y para mí estaba tan feliz de que se dé ese debut. Tantas fechas que prácticamente estaban como dos o tres fechas en el banco, pero al fin se dio en la primera división de Marruecos su debut. Gran noticia y esperemos que en las siguientes fechas siga ganando ritmo y con este valioso punto ocupa su equipo el puesto número 2 con 41 puntos. Nuevamente y por cuarta vez consecutiva, el Faraón por el torneo paulista igualó 1 a 1 el Ponte Preta con el Ituano. Nuestro zaguero, Luis Aquín, estaba de central en una línea de 5 y yo me siento muy contentísimo ya que Luis sigue agarrando ritmos en este torneo paulista. Brutal gran presentación de la noche blanca de la Liga Deportiva Universitaria, donde enfrentaron a Universidad Católica y el equipo local lo ganó 2 a 0. Gabriel Villamil fue titular en el último amistoso y lo recibieron de una buena manera, aplaudido por los hinchas y elogiado por los reporteros. Señores, una joya que llega desde la altura hasta la altura de Liga con el número 15, Gabriel Villamil. Este jueves 22 de febrero tienen su primer examen con Fluminense a las 20.30 horas boliviana por la Recopa Sudamericana. Es la final ida. Recordemos que Liga de Quito ganó la Copa Sudamericana y Fluminense lo ganó la Copa Libertadores. Por lo tanto, se va a dar un duelo de campeones de nuestro continente. Dale like para que nuestra joya boliviana tenga minutos, el EDU saque un resultado ventajoso. Duelo, duelo boliviano. Que no se ve todos los días en la fecha 17 del fútbol de Andorra, el portero boliviano Fabio Soria retornó a la titularidad del Carroy. Y por otro lado, el defensa central Felipe Alarcón del FC Ordino también jugó de titularidad y ambos completaron los 90 minutos. El equipo de Luis ganó por 2 a 0 al CE Carroy de visitante y con esa victoria son quintos y el Carroy ocupa el séptimo lugar. Gran confianza que le están dando a Alarcón, con 22 años apenas, está siendo y seguido por varias fechas titular. Por otro lado, me alegra que Fabio Soria haya retomado al primer equipo, esta vez siendo titular y una que otra intervención. El FC Barcelona Athletic ganó de local 3 a 1 al Rayo Maja da Hunda. El delantero boliviano Jaume Cuellar ingresó a los 87 del segundo tiempo y sumando estos tres puntos, el cuadro azulgrana ubica cuarto con 41 unidades y por ahora está en zona de los playoff para poder ascender a la Liga 2. Entre el primer lugar y el cuarto, solo les distancia 5 puntos de diferencia. Así que ¡vamos culés! ¡Ey, Pampeco! Si quieres saber un poco más del torneo paseña o Copa Paseña, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones, que le des like a este video y que compartas con tus amigos y amistades. En mi Instagram subí algunos goles, bueno, goles bolivianos de la apertura de nuestro fútbol boliviano y si quieres enterarte más de esto, lo voy a subir en un próximo video. Así que por ahora activa la campanita para que no te lo pierdas. Nos vemos en un próximo video.